No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera ¿Cómo se separa todo? Con esa sonrisa que cambia la vida Mirarte hacia ti y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no soy mío si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Rosario y Santa Fe Baila Calamante Sí, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga Y no, y no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Hoy te ríes de mí Hoy te ríes de mí Hoy no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Y me indicarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlármela al verte arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mandé A chillar a otra parte Ella, ella se ha olvidado Ella se ha olvidado Yo 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 la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar en la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que me robó la playa No Oh Ella 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 ya me olvidó Y yo Yo no puedo olvidarla Hay el discobar El baby Y el negro rucela Manos arriba Yo quiero ver Manos arriba Acordeón, acordeón La cumbia la traigo yo Quiero ver a todos los borrachos Tomándose un vino, bailando con las pibas, levantando la mano Quiero ver a todas las borrachas Tomándose un vino, bailando pa' los pibes, revoliendo la bombacha Tomándose un vino, bailando pa' los pibes, revoliendo la bombacha ¿Y quién eres de perdida? Con las manos pa' arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los borrachos en este baile? Quiero que aplaudan, quiero que bailen ¿Dónde está la pibita reborracha? Yo no la veo, como se agacha ¿Dónde están los borrachos de este baile? Quiero que aplaudan, quiero que bailen ¿Dónde está la pibita reborracha? Yo no la veo, con su bombacha Yo no la veo, con su bombacha ¡Cumbia, cumbia! Una Y una vez más El Ticla Ticla, 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 ticla Y qué divertidas Con la mano para ti, arriba, arriba ¿Dónde está la pibija? Ese es el baile de Gabilán Para todas las mujeres que lo quieran bailar Se baila con los brazos como sivas a molar Después se enterrizamos como lo hace Gabilán Ese es el baile de Gabilán Con la mano viene arriba, no lo deje de bailar El ritmo cacho estrigo, es el ritmo original Para todos los cumb diffus gritan No cuكل así en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después se enterrizamos siempre como lo hace Gabilán Camelán, 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 la fuente es tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailarse, pues aterrizamos siempre como lo hace Camelán, nan, 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 Para abajo, para acá, para abajo, pa' que me quiera el carajo Este es el baile de Camila, este es el ritmo, original Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo grite Este es el baile de Camila, este es el ritmo, original Baila mi cumbia que sin parar, con la cumbia del pica vamos a bailar Y una vez más, el tinta Tiqui, 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 vamos Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti, yo siempre fui un perdedor Pobre ser, que tiene nada para crecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Le equivoco su corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Hermoso, que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad Yo siempre fui un perdedor Si no te ve basin No te ve suggests Si no te ve Klar No te veas Si no te veas Si no te veas